La Asamblea de la Nación se llevó adelante la Asamblea 112 del Consejo Federal en el contexto de poder recuperar la presencialidad y dado el impacto de la pandemia en el año 2020 y en el 2021, amesetándose, gracias a Dios, este proceso de contagio, ha llevado al análisis pormenorizado de los especialistas del Ministerio de Educación de proponernos extender el ciclo lectivo al menos 10 días más, para que pasemos a 190 días. Esto hace que comencemos el 2 de marzo del año 22 y estemos terminando, culminando el 20 de diciembre del año 22. El receso escolar de invierno va a estar previsto desde el 11 de julio al 22 de julio. Se van a respetar los 45 días de licencia del personal docente, las mesas de exámenes van a ser nuevamente trasladadas al turno de febrero-marzo del 23 para que comencemos al retorno a los 45 días con la toma de exámenes del primer turno y luego el segundo turno. Esto hasta que se autorregulen todas estas cuestiones que tienen que ver con lo académico, lo organizacional y el mismo sistema, porque hay escuelas chiquitas que tienen pocos alumnos a rendir y hay escuelas que son muy numerosas y la cantidad de mesas también lo es. El Consejo Federal solamente una provincia tuvo otra opción, ¿no?, que es corriente. Sí, ellos decidieron comenzar el 21, pero bueno, justamente estamos en el recinto de la democracia y lógicamente el Consejo Federal no escapa a que los asambleístas podamos acompañar las iniciativas en general o en particular. ¿En seriedad plena, ministro, se van a incorporar algunos rasgos de virtualidad ya para que queden dentro de los trabajos educativos? La virtualidad antes de que llegara la pandemia era un motivo del trabajo de lo que nosotros denominamos en pedagogía el aula invertida. Esto de llegar a casa y en vez de trabajar con la carpeta, buscar a través de la conectividad metabuscadores, reunir información, hacer sinopsis en Word o trabajar con Excel en tablas o con gráficos, y esto al día siguiente llevarlo al trabajo en equipo. Esa parte de la tecnología no va a quedar atenuada. Ahora, ¿qué ha pasado? El impacto de la pandemia ha generado graves dificultades en toda la humanidad, en la formación y los aprendizajes, porque no es lo mismo tener los 180 días para desarrollar 10 ejes temáticos, un ejemplo, y que hayamos podido desarrollar 5 por la alternancia. Bueno, lo transversal, el intercalar contenidos y la estrategia del docente, que es irreemplazable porque se ha demostrado para toda la humanidad que el docente es irreemplazable, hace posible entonces pensar que extendiendo 10 días se van a entregar libros para nuestro idioma y también para el idioma matemático, para ciencias sociales y naturales, a todos los alumnos de la República Argentina en el nivel primario. Pero no son libros comunes, sino que ya vienen estructurados con las actividades. ¿Y para qué? Porque como tenemos un problema de tiempo, si tenemos que usar la pizarra para transcribir actividades, menos tiempo tenemos para el desarrollo. Entonces, entre las actividades que se desarrollen en casa, sean virtual o no, el libro o los libros van a ir y van a volver todos los días hasta que se culmine el ciclo lectivo. Esto se entrega uno a uno por cada uno de los alumnos. Y en el nivel medio, vuelve a conectar Igualdad y se entregan las computadoras nuevamente para los chicos. Se agrega una materia, el año próximo inglés será escuelas primarias. Bien, la provincia de San Juan tiene en algunas escuelas primarias el idioma inglés no como obligatorio, sino como optativo para las instituciones. Vamos a fortalecer esta oportunidad porque sin lugar a dudas, en algún momento, los alumnos se desplazan a otras latitudes. Y es bueno, es sano y es comprensible que también tengan acceso a este conocimiento. Ministro, ¿es posible pensar o qué ahora se hace el premio con respecto a la chance de cursar los sábados? Gracias. 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 Gracias.